Tigo Valentina Sandoval, el semáforo, esperemos esté en verde, a ver... El semáforo Hola amigos, muy buenos días, los saluda su amiga Valentina Sandoval, espero que estén muy bien, muy buenos días Jaime. Hoy el semáforo está en rojo, porque hablaremos de una situación que viven muchos mexicanos y latinoamericanos, y es algo que a mí me interesa mucho, pero también con algunos estrellas de luces verdes amigos, porque hay buenas noticias. Hablaremos de los Dreamers. Para empezar, ¿quiénes son los Dreamers? Son todos aquellos inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Actualmente, aproximadamente, hay 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, imagínense. Pero, ¿cómo empezó lo de los Dreamers? A lo largo de 200 años, la economía de los Estados Unidos de América se consolidó gracias al trabajo de los migrantes. La Segunda Guerra Mundial hizo que millones de jóvenes norteamericanos fueran a pelear, dejando vacantes sus empleos en las fábricas, y así el gobierno de este país lanzó programas temporales de empleo a favor de personas mexicanas y latinoamericanas. Pero, como en todo, hubo personas buenas y no tan buenas. Pero lo que es un hecho, amigos, es que la riqueza de los Estados Unidos se debe al esfuerzo de millones y millones de inmigrantes para hacer este país tan grande. Y es por eso que en esta época me resulta muy injusto que a los hijos de esos luchadores se les niegue la oportunidad de estudiar. Ahora les compartiré quién defienda a los Dreamers. DACA, amigos. El programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Fue creado el 15 de junio de 2012, bajo el gobierno de Barack Obama, y que ha beneficiado enormemente a más de 800 mil jóvenes y niños dándoles certeza para estudiar. Este es una protección de dos años, sujeto a renovación contra la deportación. Todo iba muy bien, pero como sabemos, el 5 de septiembre del 2017, el actual presidente Donald Trump le puso fin a este programa. Pero la buena noticia, amigos, es que en días recientes, el juez William Aslop de San Francisco emitió una resolución que por el momento dejó sin efectos a un mandato del presidente Donald Trump, lo cual, por supuesto, amigos, favorece y beneficia enormemente a todos los Dreamers. Sin embargo, sabemos que es apenas una batalla de miles más que vendrán. Y es por eso que desde aquí les mando mi solidaridad a todos los chavos que están pasando por esto. Y por supuesto, les deseo que cumplan todos sus sueños sin importar el país en el que estén. Y recuerden ser el cambio que desean ver en el mundo, amigos. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a ustedes por seguir Fórmula Noticias. Y recuerda, la vida es un semáforo. No te pases el alto. Bueno, fue Valentina Sandoval, la 9 con 56 minutos. Fer, nos despedimos.